La Torre de Reforma es un rascacielos ubicado en la Ciudad de México, cuenta con 246 metros del Tour, lo que lo convierten en el rascacielos más alto de la Ciudad de México y el tercer rascacielos más alto del país. Se edificó en la conocida Avenida Paseo de la Reforma 483, a unos pasos de la Torre Mayor, en el pérdido que estuvo ocupado por muchos años por un club nocturno, y dada la historia de esa construcción ya que es una casa del siglo XIX, se llegó a la conclusión de seguir conservando la casa y construir a un lado de la torre. El área total del edificio es de 73.490 metros cuadrados, en un predio de 8.000 metros cuadrados. Debido a su forma de pentágono alargado en sus vértices superiores, la sombra que proyecta hacia los inmuebles vecinos no dura más de 25 minutos al día. Su construcción comenzó en mayo de 2008, finalizó en mayo de 2016. El complejo incluye un restaurante, un centro comercial y áreas de entretenimiento. La construcción del edificio estuvo cargo de Capital Vertical Grupo Inmobiliario, mientras que LBR y arquitectos desarrollaron el proyecto. A pesar de su gran altura, la torre no contempla pilas en su cimentación profunda. Al tener nueve sótanos para el estacionamiento, se propuso muros pila, también llamados muros milán, los cuales fueran capaces de contener los sótanos, soportar la torre y poder realizar el sistema de construcción top-down. Este sistema permite excavar los sótanos bajo la loza de la planta baja, lo cual reduce el impacto acústico hacia los vecinos, y las losas de los sótanos funcionan como diafragmas horizontales y elimina el troquelamiento provisional. Sin embargo, para poder cimentar la torre, era necesario el desplazamiento de la casa del siglo XX, ubicada dentro del predio. Para esto, Torre Reforma incorporó tecnología de punta para llevar a cabo el movimiento con la finalidad de salvaguardar este patrimonio catalogado por el INBA como un monumento artístico. El desplazamiento, único en la Ciudad de México, llevó un largo y cuidadoso proceso de preparación por parte de expertos y técnicos nacionales, como el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Por ser una estructura de principios del siglo XX, la cual como característica principal está fabricada con muros de tabique, fue necesario reforzar la casa estructuralmente para poder realizar el desplazamiento. Para esto se colocaron tensores y contravientos para evitar la deformación, y en algunos muros se reforzaron con placas de acero. Se construyó una charola de concreto bajo la casa, confinando la cimentación de piedra existente. Esta charola rigidiza la casa durante el movimiento, ya que esta estaría apoyada solo en dos de sus extremos, con un claro entre apoyos de 19 metros. Para poder cargar los rieles, se colocó un sistema de armaduras y muros milán. Debajo de la loza se colocaron gatos hidráulicos sobre los rieles. Con esta preparación, se logró mover la casa 18 metros en dirección norte. Durante dos meses la casa estuvo en esta posición temporal, donde se construyeron los muros milán en la zona donde originalmente se situaba. La casa regresó a su posición inicial y se colocó sobre sus apoyos finales, para continuar con la construcción de la torre. Con una combinación de concreto y acero, la estructura de Torre Reforma consiste de dos muros conocidos como tipo libro. Los muros son colados en sitio por una simbra autotrepante, la cual está integrada por 342 listones horizontales de 70 centímetros de altura, separados por entrecalles curvas. La simbra permitió que los muros de concreto aparente mantuvieran prácticamente el mismo color, textura y calidad en toda la altura de la torre. El muro fue planeado a detalle, para que se pudieran quedar ahogadas las placas que recibirían las vigas de acero secundarias de los entrepisos y los tensores. La ubicación de cada elemento metálico está planeada a la perfección, ya que un error podría resultar en una demolición posterior del segmento colado. La Torre Reforma cuenta con la Certificación Internacional LID, que significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés, y que es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables, creado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos, y es el segundo edificio certificado más alto de Latinoamérica. Por su diseño, la Torre Reforma es un edificio que en sus pisos superiores son de mayor área que los pisos inferiores, para así evitar ocupar la totalidad del periodo disponible, es decir, su planta sería más estrecha que su cuspe. Su altura es de 246 metros y cuenta con 57 pisos, de 4.20 metros de altura cada uno, lo que permite un espacio suficiente entre pisos para mejorar la ventilación y permitir el ahorro de la energía usada por el aire acondicionado. El diseño permitió la colocación de celdas solares para la producción de su propia energía, incluso un sistema de generación eólica de electricidad, que está ubicado en la cúspide del edificio. Todo en la estructura está diseñado para reducir el consumo de electricidad, optimizar y reducir al máximo el gasto de agua y minimizar las descargas al drenaje de la colonia Arco-Optema. El agua es reciclada y mediante la caída del líquido se genera electricidad para echar a andar algunas latinas en los pisos inferiores. La seguridad estructural de la Torre Reforma está calculada para exceder a los requerimientos del reglamento de construcción de la Ciudad de México y California, que son los más rigurosos en el mundo. Funciona de manera limpia, silenciosa y eficiente y permite un importante ahorro de espacio e insumos para la construcción. Es uno de los rascacielos más altos de México y sin duda una de las obras de ingeniería más relevantes del país y una muestra más de la capacidad de la ingeniería mexicana. ¡Gracias!